Ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Elia Fernanda Carrillo Muriel en el municipio de Puerto Huiches, el departamento de policía del Magdalena Medio se pronunció manifestando que era un crimen pasional. La policía nacional en el municipio de Puerto Huiches es alertada de un cuerpo sin vida de una mujer a un costado de la vía, vía a la vereda Curumutas. Una vez recibida la información, se realiza el desplazamiento y se encuentra un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años de edad con heridas de arma cortopulsante. De inmediato se adelantan todas las labores de inteligencia y de policía judicial para establecer el responsable o los responsables de este lamentable hecho. Según las indagaciones y labores de investigación, se ha establecido que podría tratarse de un crimen pasional por parte de su expareja. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier tipo de maltrato a la mujer utilizando la línea 155, patrulla en casa, donde profesionales de la salud las 24 horas del día estarán prestas para asesorar, orientar a cualquier caso que se presente de maltrato contra la mujer. El departamento de policía reitera el llamado a la ciudadanía de brindar información oportuna cuando se presente este tipo de situaciones.